Se van midiendo así cada tipo de alimento para saber cuál es la porción. Que sean porciones pequeñas. Claro. Lo importante es que haya variedad. Por ejemplo, no que sea un plato de fideo o de polenta al sol, sino que tenga algún color. Cuanto más colores tenga, mayor aporte nutritivo va a tener ese alimento. Bien. ¿Y qué productos, por ejemplo, no hay que mezclar? No hay que combinar. Lo ideal es que estén todos los alimentos en el día. Por ejemplo, si comemos papa, lo ideal es que no haya arroz o pasta junto. Si no, dividirlas en dos comidas distintas. Por ejemplo, papa al mediodía en una cantidad moderada. Y a la noche en una cantidad moderada se puede comer arroz. Pero lo ideal es que no estén en el mismo plato. Porque son similares en cuanto a la composición. Descartamos entonces el tradicional guiso que tiene muchas verduras, carne y todo mezclado, ¿no? Claro. Sí, en ese caso lo que podríamos hacer en el guiso es ir seleccionando las verduras. Por ejemplo, a los fideos en vez de agregarle papa, agregarle calabaza, zapallo, zapallito, berenjena. Que son otros alimentos que nos aportan otros nutrientes. Y obviamente que no es lo mismo que papa, que sería lo mismo que los fideos. ¿Qué hacemos con la tradicional baña cauda de invierno? Que seguramente en las familias sancarlinas en la mayoría en algún momento la hacen cuando se viene el frío sobre todo. Lo importante ahí es no agregarle muchos aderezos. Que sean simples. No agregarle mucho aceite, sino porciones, límites. Exacto. Bueno, convengamos que se come con verduras. Pero bueno, está hecha a base de crema. Bien, y lo que podemos hacer así es reducir la crema y ir intercambiando la crema por otro. Como por ejemplo un poco de queso. O algo que le dé otros aportes nutritivos y no solo la grasa que es lo que tiene la crema. Bien. Y las verduras seleccionadas. Serían algunas verdes, algunas anaranjadas. Como ir incorporando otros colores. Bien. Agua, cuando hablamos del agua, esto siempre hablamos de la misma cantidad. En invierno, en verano, durante todo el año, ¿no? Sí. Y en verano se exige un poco más del consumo por el hecho de que hay mayor temperatura corporal. Ahora necesitamos reponer todo lo que transpiramos, perdemos agua. Entonces necesitamos recomponer eso. En invierno sí se sigue exigiendo que, o sea, no exigiendo, sino recomendando un consumo adecuado de agua, al menos dos litros, dos litros y medio. Ahí ya pueden ser bebidas calientes, como infusiones, algún té de hierbas, algún mate cocido. O sea que sirve tomarse un té, tomar otros alternativos, digamos, de manera caliente. Sí, la sopa es muy común en invierno tomar un caldo antes de las comidas. Todo eso también se contabiliza como agua. Eso produce un poco de saciedad, poder incorporar todos los días, hacerle un hábito, la sopa antes del plato principal. Sí, ayuda a que después nos comamos menos durante el almuerzo, mover la cena. Bien. Antonella, ¿la gente engorda más en invierno que en verano? Sí, engorda más pero por el hecho de que en invierno no te llaman lo que sean verduras de hojas, cosas frías, sino que te llaman más lo caliente. Pero se engorda por el hecho de que a lo mejor no administras bien las verduras. Porque verduras puedes seguir comiendo todas, cambiarlas de hojas, por ejemplo, por zapallito, que tienen similar composición, pero caliente. Entonces, lo que también en invierno no tenemos más ganas de salir a hacer actividades físicas, entonces nos quedamos en casa, también los días grises o lluviosos no te dan ganas de hacer nada, entonces ahí es donde la ansiedad te lleva a comer. Y generalmente lo que tenemos a mano no precisamente son frutas y verduras, sino algunos productos de panadería o algunas galletitas, chocolates, golosinas, que es lo que más llama a comer en ese momento. Esos son los no prohibidos, ¿no? No, en fin no hay nada prohibido. Lo que hay que hacer es saber administrarse y poder, si por ejemplo un día te comiste una magdalena, en el día no vuelves a comer una factura, sino que la vas esporádicamente o que vayan cambiando los alimentos.